Una enorme legión de reconocidos músicos le antecede, empezando por su padre, primos, tíos, y el más famoso de ellos, el hombre que guardó los aretes de la luna para hacer un collar, el gran bolerista cubano Vicentico Valdés. Bienvenido, Marcelino Valdés, a mi hora favorita. Amigo, qué gusto tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Después de tanto tiempo sin vernos, porque nosotros tenemos historia, además de toda la que él mismo carga y trae de su familia. Pero, ¿cuánto tiempo sin vernos? Muchísimo tiempo, desde la época de Radical, creo. Sí, exactamente, Marcelino, a ti te conocí aquí en el exilio ya. Sí. Mi familia tenía un club aquí en Miami hace unos años atrás, y uno de los artistas que se presentaba ahí, fijo, era Marcelino Valdés, y bueno, con el maestro Martín Rojas. Con Martín Rojas en la guitarra. En la guitarra. Ahí aprendí a conocer tu música, y bueno, toda tu trayectoria, que empezó desde que naciste, desde que abriste los ojos, cuéntame un poco, porque eso de nacer en una familia, ¿cuántos músicos hay en tu familia? Por parte de padre, todos, ¿no? Todos, todos por parte de padre. Pero imagínate tú, siempre se me va a quedar aquí. Pero bueno, dame un número entonces, y después vamos a los más importantes. Más de 15, más de 15. Está mi tío Vicente, mi tío Alfredo Valdés, que era el fundador, era la voz líder del Ceteto Nacional Ignacio Piñeiro, cuando se fundó. En su voz sonaron primero guanajo relleno, pero qué lengua, y todas esas canciones. Ay, qué bueno, qué bueno. Un guanajo relleno. Claro, el Ceteto. Échale salsita. Échale salsita, sí señor. El cantante fundador del Ceteto Nacional Ignacio Piñeiro fue mi tío Alfredo Valdés. De Alfredo vino Alfredito, que era productor, cantante y pianista en Nueva York. Sí, porque la... Y de Pupo, Pupo. Pupo. Pupo también. Pupo, ese es Alfredito. Ese es Alfredito, ok. Porque la mayoría de ellos hicieron carreras fuera de Cuba. Sí. Aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Incluyendo a Vicentico. Vicentico, mi tío Vicente vino para acá en los años 40 y pico, y ya se radicó aquí, iba a Cuba, y ya después de 60 que murió mi abuela, 61, no fue más, pero él se radicó aquí, primero en México y después vino para acá. Y estamos hablando de grandes músicos todos, con trayectoria. Tu padre tocó aquí en Miami South Machine. En Miami South Machine, tocó con Dixie Gillespie en el Cotton Club de New York. Imagínese usted. Muy reconocido, además cantaba y tocaba bajo, y percusión, y percusión. Y mientras todo esto sucedía, tú estabas en Cuba. Yo estaba en Cuba. Me imagino que porque te quedaste con tu mamá allí. Me quedé con mi mamá, claro, porque mi papá y mi mamá se separaron, y yo me quedé con mi madre, y bueno, hasta que un día decidí venir, y mi madre misma me dijo, mi hijo, para allá. Y ya llevas, bueno, tú llevas aquí... 30 años. 30 años. Después logré traerla para acá a ella, a los 6 años más o menos, ella vino para acá. Gracias a Dios, y falleció aquí. Sí, falleció aquí. Los aretes que le faltan a la luna fue uno de tantos boleros, fue re contra famosos, de Vicentico Valdés, y ustedes lo van a recordar mucho más que yo. Bueno, yo siempre supe que era sobrino de mi tío. Desde que tenías uso de razón. Desde que tenía uso de razón. Y que tenía a todos mis familiares que eran músicos, de hecho, yo de niño empecé a estudiar piano. ¿Tú querías ser músico también desde siempre? Yo quería ser, yo quería ser, a mí me gustaba, me gustaba, pero, y de hecho, bueno, yo estudié en la Universidad de La Habana, estudié periodismo, yo soy licenciada en periodismo, trabajé como periodista. No me digas, colega. Sí, yo soy licenciada en periodismo, yo trabajé como periodista. Pero un día rompiste ese hielo, y, por cierto, ahora que dices, porque tú eras gordo, tú siempre fuiste un hombre grueso. Siempre, 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 siempre. Muy al estilo Louis Armstrong, así. Y además eres muy jazzista, yo sé que te gusta mucho el jazz. Sí, me encanta, me encanta. Y eras muy así, y, no sé, me dijiste que te operaste y todo, porque querías bajar de peso, te ves muy requete bien. Sí, hace cuatro. Pero nosotros siempre acostumbrados a aquella imagen como... Sí, era como una, sí, era mi imagen. Era tu imagen. Sí. Pero te sientes bien así. Sí, me siento muy bien. La verdad, hace cuatro años, ya que me operé, me hice el gastro, y todo bien, todo bien, todo bien. Ahora tengo un poquito de hombrita, me tengo que ir controlando, porque si no, tú sabes que vuelve otra vez. Así, puede regresar, te vuelve a dar hambre. Antes que regreses así, te da hambre, porque te da hambre, y comes muy seguido, porque tienes el estómago muy pequeño, y en eso hay que tener mucho cuidado también. Estás muy bien. Tú ni para arriba, ni para abajo. Quédateme así. Gracias. Tú viniste para acá, para los Estados Unidos, hace 30 años, también pudiste hacer una carrera aquí con altos y bajos, porque quería recordar algo que a los dos nos compete. Hiciste un concurso en el Teatro Apolo de Nueva York. Sí, estuve en el Show Tanya de Apolo. Nada, vieron mis videos y me invitaron, porque yo firmé un contrato con Ralph Mercado, con RMM. Me acuerdo de Ralph Mercado, el famoso Ralph Mercado. En Nueva York era Ralph y aquí Emilio Estefan, eran los mejores que podían en esa época que llegamos nosotros aquí, y yo firmé un contrato con él, y entonces parece que vieron mi trabajo, y me llamaron del Teatro Apolo para el Show Tanya de MS, porque también tú sabes que yo cantaba en inglés, y tú existo. Sí, tú eres muy americano, tienes una onda americana, yacita, vamos a ver este momento de Marcelino en el Teatro Apolo, nada más y nada menos en Nueva York a ver. De Miami, Florida, por la forma de Cuba, bienvenido Marcelino Valdez, dame la mano para el Apolo. ¡Apolo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tú en ese momento sentías que podías volar? Sí, claro. Aquí en los Estados Unidos tenías un mundo por delante. Claro, claro. Ese concurso me esperanzó mucho y estar ya parado en ese teatro que es icónico, emblemático de Harlem, ahí se ha parado todo el mundo. Winnie Houston, Michael Jackson, todo el mundo. No, tremendo. Eso a mí me tenía muy emocionado, pero bueno, es un concurso que el que gana es el que gana, es uno solo. Imagínate, yo estaba dando vuelta en Cacetrompo y todo el mundo ahí era americano y ganó un grupo americano. Claro, pero viviste esa gran experiencia. Viví esa experiencia, claro. Aquí en Miami hemos podido disfrutar de tu música por muchos años. Recuerdo, ha habido épocas duras. Tú sabes que yo recuerdo cuando yo llegué aquí, igual, hace casi 30, yo estoy hasta un poco antes que yo, yo ahorita cumplo los 30 años. Yo trabajé en todo, igual que todo el mundo. Claro. Y me acuerdo que un día estaba trabajando de bartender, ahí en El Radical, y una persona, conocida por todos, pero no voy a decir el nombre, llegó allí y dijo, y le comentó a alguien, qué pena me da ver a Yossi detrás de esa barra. Yo recuerdo porque una vez nos encontramos en un Publix que tú estabas trabajando. Sí, claro. Y yo me acuerdo que yo, viendo de ti, me acordé de mi propia historia y digo, oye, las vueltas que da la vida y uno nunca sabe para dónde va. Claro que sí. Y decir una cosa así de una persona, qué mal habla de ti porque tú no sabes dónde vas hasta mañana. Claro que sí. Es impresionante. Nos han tocado vivir cosas tremendas en el exilio. Pero yo he trabajado en Memorial Plan, hice mudanzas, ¿qué no hice? Telemarketing, todos los telemarketing. Yo también, telemarketing. Todos los telemarketing de Miami pasaron, yo pasé por ellos. Sí, sí. Hemos vivido muchas cosas en el exilio, pero ha valido la pena. Claro. No, yo todos los días le doy gracias a Dios de estar aquí y aquí donde tengo que estar, la verdad que sí. Yo todos los días de la vida le doy gracias a Dios. Sé que acabas de tener un concierto en Alfaro, que es tu casa, en la calle 8, que pronto vas a tener uno, pero no tienes fecha, me dijiste. Todavía no tengo fecha, pero estamos ya preparando otro. Si quieren oír un concierto de buena música, buena voz, elegancia, por favor vayan a ver a mi amigo Marcelino Valdés porque de verdad no se van a arrepentir. Tienes una voz única. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Yo te admiro de siempre, de toda la vida. Muchas gracias. Mi madre también, sabes que te quiere mucho, y mi familia completa. Claro que sí, sí. Vámonos con... ¿Qué tú crees? Si me puedes cantar, ¿puedes cantar un poquito a capela? Sí, bueno. Vamos a cantar Los aretes que le faltan a la luna. Vámonos con esa canción. Y ustedes también, que estoy ansioso por escuchar sus melodiosas voces como siempre, nos vamos a ir con esa canción de Vicentico Valdés, el tío de Marcelino, y ustedes también me van a llamar y me van a cantar un pedacito de Los aretes que le faltan a la luna. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Ay, qué bello, por Dios. Vamos, llávenme y cánteme esa canción, nos vamos con ella. A la pausa y regresamos enseguida. Los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo.